El profesor Marapi ha sido distinguido por la Confederación Sudamericana de Atletismo como caballero del deporte. ¿Cómo está Don Moisés? ¿Qué significado tiene para usted esta distinción de la Confederación Sudamericana? Bueno, voy a cumplir casi 50 años como dirigente nacional en lo que es Carre de Caís. Creo que para mí es muy real esta distinción que ha logrado la Federación de Atletismo. Y seguiré trabajando con los condismos, con los atletas, para que haya resurgimiento en el condismo nacional. ¿El condismo en estos años ha avanzado bastante desde sus inicios? Sí. Ahorita hay eventos por todos lados. Hay avance lo que es el condismo. Ojalá algún día logre una medida olímpica. ¿Ese es su máximo deseo como dirigente? Lograr un local propio de la Asociación Fundista Peruana. Justamente estaban en el Estadio Nacional, ¿no? Pero ahora por la remodelación han sido ustedes retirados. Estamos tratando de llegar al señor Pancho Bosa, porque parece que no conoce la historia que tiene la Asociación de Fundistas Peruanos, que tome reconsideración. ¿Cuántos años tiene la Asociación de Fundistas Peruanos vigente? 55 años con 15 años. 55 años con 15 años. del atletismo peruano, entre ellos Isabel Chor, Karina Villazana, Rocío Cantarán, Hortensia Zábalos Ramos, Gemena Misayauri, Vipar Zafala, Julio Guti, Pablo Engóndor, Paulino Canchaya, Canchaya, John Cusi, Raúl Pacheco, Constantino León, Raúl Machabuey-Gomán, Jaime Caldúa, etc. etc. Tremendo dirigentes, señoras y señores, que no has quedado ningún esfuerzo por vender colectivamente su vida al deporte del fundismo nacional y lo has entrado también a nivel internacional. Es lo que sí generó su aporte al departamento de África porque fue el gestor para que el campeonato nacional del fundismo, con todas las figuras que he mencionado, se le otorgue gratuitamente a la muy generosa ciudad de Guadalaj y que recibiera también la denominación de Patrimonio Cultural de Guadalaj. Es un gran dirigente deportivo, señoras y señores, y con mucho plazo que en esta noche va a recibir el ordenaje del Congreso de la República a través del doctor Freddy Octaro Apeñaranda. Reconocimiento del Congreso de la República a José Ricardo Marapi Chiba. Cuarto de aplauso, señoras y señores. Presidente de la Asociación de la Junta de la República, pregunto a todo el Congreso de la República Nacional, don José Ricardo Marapi Chiba. Gracias. 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 Gracias a ustedes. seguimos trabajando por el deporte básico, el fundismo, el padre del atletismo peruano, atletismo nacional, que está considerado dentro del circuito olímpico y mundial. La agradezco por esta descripción, muchas gracias, felicidades, una vez más, por el aniversario, esta vida sea antes. Gracias. Es un gusto, vamos a dialogar con don Moisés Marapi, en el marco del homenaje que le realizó el Congreso de la República por su trayectoria deportiva. ¿Cómo ha estado Moisés? Ya finalizó la ceremonia y seguramente sentimientos muy felices para usted por esta condecoración. Bueno, muchas gracias por venir, por apoyarme, no lo esperaba, una sorpresa para mí. Hoy he recibido este homenaje, un diploma, una medal del Congreso, que recibo pues en nombre de todos los condeces del Perú, de todas las directivas de la asociación conde peruanos. Creo que es un homenaje más en mi vida deportiva, que más de 50 años de mi vida institucional. Bueno, usted ha sido atleta, marchista, juez, dirigente nacional, dirigente de liga, hace algunos años también ha recibido el premio Caballero del Deporte y ahora la condecoración del Congreso. Todo debido a su larga trayectoria, al trabajo incondicional que usted ha realizado en favor de los fondistas. Bueno, es un... ¿Cómo le puedo explicar? De repente es un trabajo muy silencioso, tú sabes que yo soy con perfil bajo, pero a mí me encanta trabajar, ¿no? No soy figurativo, pero son cosas que vienen y yo le agradezco bastante al doctor Alfredo Botarola, congresista de la República. De la misma forma, el señor José Paredes Pérez fue el gestor para este homenaje. Usted sigue vigente como presidente de la Asociación de Fondistas Peruanos por más de 20 años. ¿Qué planes para este presente año? Ahorita, soy un directivo más, pero el presidente, el señor Elberando Martínez, lo que ya el señor Santos ha sido vacado por la asamblea, separado de la institución, pero yo sigo apoyando a la institución, asesorando, llevando a María Angélica, que es la administradora. Y por el bien de la institución y por el bien del fundismo, seguiremos trabajando mientras se esfuerza. Y don Moisés, felicitaciones por esta condecoración del Congreso Peruano y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.